Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Yo no sé por qué nos tratan de arreglar con buenos desagües para así evitar que se tanque el agua y no haya inundación en el bello pueblo de Bayamón. Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Es casi imposible ir a trabajar cuando el aguacero empieza a bajar. No se ven aceras ni calles ni nada, San Pedro te pido no llueva más. Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Cada vez que llueve hay inundación en el bello pueblo de Bayamón. Es que en Bayamón hay inundación, eso fue lo que me dijo mi amigo encontró lo que no fuera Bayamón. En Bayamón es por causa de inundación, por causa de un gran tapón, en Bayamón. Ni a comerme un chicharro, en Bayamón. No se puede ir en un carro, en Bayamón. Ni tampoco en un camión, en Bayamón. Ella no se puede dar ahora, en Bayamón. Ni coger un vacilo, en Bayamón. Me voy en bonde a Bayamón, en Bayamón. Y así yo salgo mejor, en inundación. En el pueblo de Bayamón, en Bayamón. Me cogió la inundación, en Bayamón. Pero hoy me dañó mi vacilo, en Bayamón. No se puede ir en un camión, en Bayamón. No, no se puede ir en un camión. No se puede ir en un camión. No, no se puede ir en un camión. Muchachos, olvídate. Con esos truenos, cualquiera duerme. En Bayamón, hay inundación. 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 Ahora voy pa' Bayamón, en Bayamón. Y me voy en avión, hay inundación.